Hola, saludos nuevamente mis amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con el piloto británico de Fórmula 1 Jenson Button Bueno, como ustedes saben, Jenson Button se suma a la Race of Champions de este año 2015 como sabemos, los días 20 y 21 de noviembre se va a correr la Race of Champions en Londres y de esta forma Jenson Button, quien fue campeón de la Fórmula 1 en el año 2009 ese será el sexto piloto de Fórmula 1 que se suma a la Race of Champions porque ya hay otros, ya se sumaron otros pilotos, otros pilotos de Fórmula 1 ya se sumaron a la lista de los pilotos de esa categoría que van a participar en el evento y serán, aparte de Jenson Button, serán Sebastián Fettel, Nico Hülkenberg, Daniel Richardo Felipe Massa y Romain Grosjan y como sabemos compartirá el equipo británico junto a Andy Priolks que como sabemos consiguieron llegar a la ronda final y fueron vencidos en favor del equipo alemán es decir, el dúo que estuvo formado por los ex campeones Fórmula 1, Sebastián Fettel y Michael Schumacher y como sabemos se va a hacer y como sabemos la Race of Champions se va a hacer en el mismo estadio que albergó los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012 y bueno y espero, le deseo mucha suerte a Button para conseguir un buen resultado en esta Race of Champions así que le deseo mucha suerte bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao